Hola, pues hoy les quiero compartir un pequeño video sobre este lente que es un Seven Artisans y que compré para probarlo sobre la Fujifilm XT20. Vamos a ver. Bueno, pues para empezar viene en una caja totalmente negra. A mí me llegó un poco maltratada, pero pues supongo que es por el viaje, ¿no? Aquí tenemos al Seven Artisans, ¿ok? La verdad su empaque es muy bonito para lo que cuesta. Y dentro vienen pues los papelitos que siempre vienen, que son de la garantía, que vienen totalmente en chino, supongo. Un pequeño instructivo. Este es un lente totalmente manual. Se manejan con anillos. Anillo de apertura y el anillo de enfoque. Es muy curioso porque en ninguno de los reviews que había visto, de las reseñas, pues mostraban esta parte que es una muesca que no sirve para realizar el enfoque manual y no perdernos con los anillos de apertura. ¿Ok? Venía dentro de esta bolsa porque pues obviamente ya la utilicé. Y aquí viene la esponjita protectora y ya en esta parte viene el lente. Realmente es un empaque muy bonito para el costo que tiene este lente. Y aquí tenemos al pequeño Seven Artisans de 25 milímetros. ¿Ok? Aquí se ve. Aquí podemos ver a más detalle. Y esta es la muesca que les hablo, que tiene un papelito adhesivo y se pega en este anillo, que es el anillo de enfoque. Simplemente hay que pues ver a qué altura se va a pegar para que podamos realizar bien el enfoque y no se llegue a atorar cuando lo estemos utilizando. ¿Ok? Esta es la tapa trasera de la parte que va hacia la cámara. Y bueno, como vemos, tiene muy buenos acabados. Es un lente que está fabricado con metal. No se siente que sea totalmente plástico, lo que le da pues una textura increíble cuando lo tienes entre tus manos y pues no lo hace sentir barato como otro tipo de lentes que hay para foge. ¿Ok? Tiene enfoque infinito. Aquí lo podemos ver. Y este es el anillo de aperturas de 1.8 hasta 16. Aquí el único detalle que he encontrado al momento de usarlo es que como es un lente totalmente manual pues la cámara no lo detecta. El enfoque es manual. Y el problema es con las aperturas. Como no tiene un tope en cada una de ellas a veces es muy fácil que nos perdamos y no sepamos qué apertura estamos manejando en la cámara, ¿verdad? pero pues si ya tenemos el ojo bien educado pues nos vamos a dar una idea de la apertura que estemos manejando al momento de tomar la foto. Pero sin embargo eso sería algo que me gustaría que agregaran en otras versiones de 7Artisans un tope para sentir en qué apertura estamos utilizando el lente. De ahí afuera puedo decirles que es un lente que logra fotografías muy nítidas en video lo he estado usando y bueno también me ha gustado mucho porque logra ese look cinematográfico en los videos en el que pues simplemente se enfoca algo y lo demás aparece borroso o con bokeh es un muy muy buen lente y pues el precio no es nada excesivo como otro tipo de lentes que hay para la marca de Fuji. Este lente de 25 milímetros nos da la sensación de ser un 35 milímetros debido al efecto de recorte del sensor que maneja mi cámara que es una XT20. ¿Ok? Pues yo les recomiendo ampliamente que lo compren la verdad es un lente muy muy bonito y muy útil. Y bueno si les gustó este pequeño review los veo en los comentarios no olviden suscribirse porque va a haber más reviews de algunos accesorios para cámaras Fujifilm. Saludos y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!